Zacarías capítulo 7 y aconteció en el año cuarto del rey Darío que fue palabra de Jehová a Zacarías a los cuatro del mes noveno que es Chisleú cuando fue enviado a la casa de Dios Saracer con Regén y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo lloraremos en el mes quinto haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años fue pues a mi palabra de Jehová de los ejércitos diciendo habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes estos setenta años habéis ayunado para mí y cuando coméis y bebéis no coméis y bebéis para vosotros no son estas las palabras que publicó Jehová por mano de los profetas primeros cuando Jerusalén estaba habitada y quieta y sus ciudades en sus alrededores y el mediodía y la campiña se habitaban y fue palabra de Jehová a Zacarías diciendo así habló Jehová de los ejércitos diciendo juzgad juicio verdadero y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano no agraviéis a la viuda ni al huérfano ni al extranjero ni al pobre ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano en pero no quisieron escuchar antes dieron hombro revelado y agravaron sus oídos para no oír y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por mano de los profetas primeros fue por tanto hecho grande castigo por Jehová de los ejércitos y aconteció que como él clamó y no escucharon así ellos clamaron y yo no escuché dice Jehová de los ejércitos antes los esparcí con torbellino por todas las gentes que ellos no conocían y la tierra fue desolada atrás de ellos sin quedar quien fuese ni viniese pues tornaron en asolamiento el país deseable